Ya me tengo que marchar, soy más alto, soy más grande y tengo que continuar. Me voy perche, yo digo, y se quedaran en mí. Mis maestras, mis amigos y todo el que viví. Adiós, Señorita, adiós, amiguito Señor, la hora de decir adiós. Me voy perche, yo digo, y se quedaran en mí. Todo el que viví aquí.